Señorita Cometa era una serie japonesa creada en 1967 y que terminó en 1968, pero que a diferencia de solo haberse quedado en Japón, este dorama llegó a varios canales de América Latina con un doblaje mexicano, con actores de renombre como Francisco Colmenero, Alfonso Obregón e incluso Mario Antonieta de las Nieves, convirtiéndose así en los años 70s y 80s en una serie popular similar al nivel de Candy Candy. Pero por desgracia para muchos, en 1985 un potente terremoto azotó a México, afectando así el estudio de doblaje donde se encontraban las copias de esta serie, dejando con esto casi ningún rastro de su doblaje por varias décadas. Sin embargo, no fue hasta el año 2020 en el que se podría ver completamente de nuevo gracias a la plataforma Prime Video, no obstante, con un redoblaje, por lo que esto confirmaba que no había ninguna copia del doblaje original en existencia. Y lamentablemente, a inicios de 2021, Amazon Prime retiró la serie de la plataforma, haciendo que incluso el redoblaje sea difícil de encontrar. Te hablo Axon y te deseo buenos días, tardes o noches.